Dejamos la puta ya Tatiolito, la gente de Curve el Diablo Así no te río Oye, mijo Solo te juro Que deje de acuerdo A que gran amor Me diste tú Tu palma de ser Y copa de ser Deja que deje que yo Una de la juventud Tatiolito, la gente de Curve el Diablo Y yo Una cerveza que va a ser callar Patala de la juventud No sé si, si, si No puedo vivir Buena, Yorga Vida 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 El sol río se ha acabado 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 Si era tan feliz Así no para Porque Me quiero enamorar Se abrió la pollería Si no moro Oye, estáis Un plano, un plano ¡Policita Chablar! ¡Policita Chablar! ¡Policita Chablar! ¡Qué calor! ¡No, no! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada!